Gestionar los datos y medir el desempeño de los niños a través de distintos talleres es lo que hace la aplicación CIS del clube Escuela Solidaria localizada en Asunción, la ciudad más grande de Paraguay. Esta innovación fue creada por nuestro invitado de hoy, Matías Maciel. Matías, bienvenido al APEX App Creator Spotlight. ¿Puedes contarme un poco sobre tu experiencia con APEX y tu trabajo con desarrollo de software? Hola Karina, muchas gracias. Mi nombre, como bien lo dijiste, es Matías Maciel. Soy egresado de la Universidad Columbia del Paraguay en la carrera de Ingeniería en Informática. Comencé con APEX en el 2018 en la empresa COBSA. Mis inicios se dieron en la facultad, pero considero un punto muy importante. En ese momento no tenía mucha idea de lo que era la base de datos Oracle. Fue en esta empresa donde comencé a conocer estas tecnologías a más profundidad y en un ambiente profesional. Toda mi carrera se debe a APEX, básicamente. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de la aplicación y qué lo hace? En mi última experiencia laboral, llegó un momento en el que necesitaba presentar un trabajo final de grado a la universidad. Así también estaba siendo voluntario en el Club Escuela Solidaria. Vi la necesidad que ellos tenían y vi esa oportunidad de poder desarrollar una aplicación con APEX. Ya a través del paso de los tiempos y de todos los proyectos que me tocó, inclusive liderar en la empresa, me sentí lo suficientemente confiado como para poder desarrollar una aplicación, así como también de poder entregar esta aplicación como trabajo final de grado a la universidad. Poder entregar un producto 100% desarrollado por mí y mi compañero, por supuesto. Todo esto con las tecnologías de Oracle, esto le incluye a APEX. Fue, digamos, ese el motivo que nos impulsó a presentar un sistema que ayuda a gestionar y en gran parte solucionar los problemas que tenían ellos, digamos, en toda la operativa de hacer el seguimiento de los niños. ¿Y quién puede usar la aplicación? ¿Cuáles son los requisitos del usuario? Bueno, básicamente ellos deben de ser voluntarios. Se les provee un enlace para que ellos puedan registrarse en la aplicación. Aún así, registrándose, ellos no tienen el acceso todavía a visualizar las entradas en el menú de la aplicación. Esto lo va a hacer un administrador del sistema. Pero básicamente el enfoque es que los voluntarios son quienes pueden ingresar en la aplicación. ¿La aplicación tiene cuál objetivo principal? ¿Cómo la gente que va a ingresar con la información podrá gestionar qué tipo de contenido? La aplicación se divide en tres roles. En realidad posee tres roles, que es el del administrador, el staff y los voluntarios. Las personas que son parte del staff también son voluntarios, pero tienen acceso a muchas más entradas del menú, tales son así como, digamos, el alta del niño. La parametrización del sistema, no en gran mayoría, pero sí lo necesario para poder completar un flujo dentro de la aplicación. Y básicamente son esos los dos roles que existen hoy. Y Matías, ¿la aplicación tiene algún tipo de API y dónde reside la información? No, no trabajamos con ningún API, pero sí, digamos, está alojado en la nube de Oracle, en el OCI. Esto nos ayudó bastante en cuanto al almacenamiento seguro de datos de los niños, es decir, las imágenes que son lo más importante que tenemos nosotros hoy en la aplicación. Toda esta seguridad y la practicidad que nos da la nube de Oracle, con la integración de los buckets, que es una funcionalidad propia del OCI, así como también la gestión de los datos de los niños y el almacenamiento seguro de estos datos. ¿Qué resultados has obtenido con la aplicación y qué impactos ha tenido en los usuarios? El impacto más significativo ha sido la gestión del tiempo. Como bien lo mencionaba, anteriormente ellos realizaban el registro de los alumnos en un papel, el cual ellos denominaban pasesportes. Este papel ellos le colocaban a los chicos sobre el cuello, de manera a poder identificar su trayecto en todo el taller. Este papel estaba sujeto a poder perderse, a destruirse, a no tener, digamos, básicamente centralizada la información. Y también les ayudó a ellos a poder agilizar un poco más el registro de los niños, agilizar también toda la información, centralizar la información, que es lo más importante. No tener dispersa un papel. Pero yo creo que esos son los mayores aspectos a considerar en cuanto a los resultados positivos que tuvo la implementación de la aplicación y la utilización de esta aplicación. ¿Qué es lo que te gusta más a usar Apex? Y cuéntanos, ¿qué aspectos fueron más útiles al crear la aplicación? Lo que más me gusta es la practicidad, lo intuitivo que es. Siendo nosotros desarrolladores, necesitamos mucho conocimiento técnico. Una persona que entra por primera vez a utilizar Apex, puede fácilmente interactuar con los componentes y rápidamente ir adquiriendo todo el conocimiento necesario para poder crear una aplicación desde cero. Creo que esa es la característica más importante para mí, porque le permite a cualquier persona que no esté mucho tiempo con el área de desarrollo, o la interacción de herramientas en la web, pueda hacerlo de manera rápida y práctica. Bueno, estamos llegando al final de esta entrevista. Matías, ¿cuáles son sus consideraciones finales? Creo que lo más importante es compartir el conocimiento. Es lo que yo aprendí a lo largo de mi carrera, que sigue continuando. Yo llevo siempre eso presente. Lo más importante es compartir el conocimiento que uno tiene. La comunidad de Apex te permite hacer eso. Yo soy miembro activo en la comunidad y gracias a la comunidad de Apex, pude conocer muchas personas, hacerme amigo de muchas personas. Y eso también implicó la adquisición de nuevos conocimientos. Los conocimientos que uno no lo tiene por el internet. Directamente uno se hace amigo de otra persona en el exterior, que tiene la misma pasión de utilizar esta herramienta y lograr cosas importantes, cosas grandes, a nivel desarrollo de sistemas. Adicionalmente, creo que es importante mencionar el hecho de que en ese momento nos encontramos en tiempos de pandemia y recibimos la mala noticia en la universidad de que los tiempos se iban a adelantar. Es decir, íbamos a tener menos tiempo para entregar el trabajo final de grado. Ahí yo creo que Apex nos ayudó bastante, más con el conocimiento técnico que yo tengo. Me hizo sentir tranquilo y seguro de que la modificación de las fechas no nos iba a afectar. Así que también nos ayudó a trabajar de manera tranquila la implementación de la lógica y las configuraciones adicionales que debíamos hacer para que todo el producto esté finalmente terminado. Yo creo que así, de esta manera, Apex nos ayudó a llegar tranquilos y seguros a la fecha que la universidad nos había propuesto y definido a último momento debido a la pandemia. Creo que una de las características más importantes que tiene la aplicación, aparte de ayudar a gestionar los tiempos en cuanto a la carga de datos, es la posibilidad de poder representar en una libreta, que actualmente la organización lo hace, pero lo hace en papel. La posibilidad de presentar esta libreta a través de la recolección de todos los datos y desempeños del niño, a través de los talleres del Club Escuela Solidaria. El Club Escuela Solidaria trabaja en zonas que no tienen acceso a la educación. Es ahí donde la aplicación ayuda a la gestión de la información, a la recopilación de estas informaciones para la presentación en una libreta. Esta recolección de datos está ligada a la aplicación de la metodología 360, el cual es la metodología propia de la organización. Y la aplicación tiene la lógica para poder entregar la representación de estos datos a través de una libreta, así como también la representación del PAS Esporte, que es, digamos, la representación de la asistencia de los niños a través de los talleres del Club Escuela Solidaria. Es así como combinamos estas dos importantes informaciones, las representamos en la aplicación. Muchas gracias por compartir esta bellísima iniciativa con nosotros, Matías. Felicitaciones y mucho éxito para ti. Y tú, que estás viendo este vídeo y eres un desarrollador de Apex, inscríbete para participar de Apex App Creator Spotlight. Nos encantaría compartir con todo el mundo más historias inspiradoras como esta. Muchas gracias y hasta pronto. Apex App Creator Spotlight. Apex App Creator Spotlight. Apex App Pay Tal